En gira de trabajo Cabrera Sandoval, inaugura parque en Iquinoapa, Jalpa de Mendes, a 9 de septiembre del 2016. El presidente municipal de Jalpa de Mendes, Francisco Javier Cabrera Sandoval en gira de trabajo por el poblado Iquinoapa, junto con autoridades de Pemex, inauguró el parque recién rehabilitado con la finalidad que los habitantes disfruten de un lugar digno de sano esparcimiento y convivencia familiar, en tanto que, en Pueblo Viejo, dio el banderazo de la ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, con una inversión de 611.924 pesos. Afirmando el alcalde, que no cesará el empeño para que los jalpanecos tengan una menor calidad de vida y queden sentadas las bases de un desarrollo integral, justo y equitativo para que Jalpa de Mendes sea el orgullo de todos. Acompañado por el cuerpo de regidores, recibido por Rosalba Zapata Rodríguez, delegada municipal, quien le dio las gracias por llevar las obras sociales a la comunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. En tanto que Natividad Pérez Jiménez, a la vez agradeció la atención y apoyo que le brinda la primera autoridad al lugar. En su intervención el edil, Cabrera Sandoval, dijo que yo creo en la realidad, que se ve en resultado, hoy vengo a traerles obras de beneficio social, como esta obra de ampliación de red de energía eléctrica, en la que se invertirá 611.924. 19 pesos, en beneficio de este lugar y además incluye 12 postes, 2 transformadores, luminarias tipo LED. Además, estamos trabajando con la infraestructura y llevando apoyos, sociales y en breve se entregarán los programas de Val de Gas y Carne, así como la próxima semana entrante se entregará de zapatos de los niños de preescolar y primaria.